como están amigos que tal un gusto de saludarlos bien aquí comenzando el horóscopo del amor aquí vamos a ver qué es lo que le trae a los amigos de aries en este momento el arcano mayor de la fuerza dice que vas a poder dominar el carácter de tu pareja y vas a obtenerlo comiendo de tus manos muy bien nativo de aries las copas vas a vivir una semana llena de sentimientos atracción cariño también veo reuniones entre amistades que no veías hace tiempo lo que sí mira el trabajo que a un lado y planeas hacer un viajecito este viajecito puede renovar mucho el corazón de tu pareja y también hacerlo sentir como que si te interesa y lo quieres así que harías con un poquito ese fuego que no se quede a un costado con ese fuego para el lado de tu familia de tus hijos de tus animales porque eres muy muy animalista así que vamos adelante vamos con tauro ay tauro estás echadito a perder qué pasa contigo da la espalda a problemas a chismes no le sigas la corriente a tus amigas que oye me parece pero tu pareja siempre va a ver una amiga metiche que te va a hundir y te va a querer envenenar contra tu pareja y ver donde no hay fantasmas vamos a leerte vamos al curandero vamos que le hagas sus amarre de citos esas son venenosas no le das caso yo veo que si hay amor de tu pareja hacia ti veo la familia que no hay engaños todavía todavía y sobre todo el arcano mayor de la justicia para los que están en separación legal por hijos por la mantención veo que tienes una tendencia a ganar por ese lado vamos con Géminis 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 qué está pasando aquí Géminis acá me sale un emperador aquí padres e hijos enfrentados qué feo de verdad que ahora sí te la situación acá hay un hombre de carácter fuerte un hijo que le da la espalda el final de una familia como que se desordena todo este panorama familiar para los amigos de Géminis mira de las de copas es el amor la casa entonces cuando sale cuatro de bastos ya cambia el formato dice que después de una jornada muy compleja de muchos pleitos de muchos problemas la casa de Géminis se tranquiliza se va a limpiar pero viene mayo pasando quincena de mayo como que por ahí recién las cosas mejoran para ti vamos con cáncer cáncer ponga atención nativo de cáncer cinco de bastos oros y la torre dice que por plata tú por por querendona por querendona le prestaste plata a tu pareja y ya y tengo unos casos que les contaría es que yo quería ayudarlo matista dice y le di cuatro mil soles y el pata se fugó apenas lo tuvo vas a creer aquí yo veo mira una pérdida de dinero jugosa por traición y porque te va a robar si tu pareja en este momento te está pidiendo plata apóyame que tengo que hacer un viaje no le vayas a dar el dinero porque el único que quiere de ti es eso alerta nativo de cáncer veo pérdidas y veo pasiones que se rompen de un momento a otro o familias que se desintegran por una herencia o por dinero cuidado cáncer vamos con leo leo en este momento le da la espalda a las lágrimas felizmente la ensa la salud sobre todo de leo mejora aunque de todas maneras mira la salud está encima encima de leo quiere decir que abarca de cabeza toda la mitad del cuerpo alerta salud al médico esto no es nuestro es ojito mal de ojito o un daño no esto es salud esto tiene que ser visto por científicos sale aquí el cinco de oros ganancia de sentimientos familia que se une a tu favor y sobre todo una buena amistad que no veías hace tiempo también cuando sale la suma sacerdotisa me habla de una persona mayor que desde el cielo te está alumbrando así que bravo leo vamos con virgo 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 le da la espalda a los chismes miras hacia el 5 de copas que es boda compromiso pedida de mano virgo que bien y al menos si estás juntando tu platita para el compromiso me la vas a tener porque veo acá que lo vas a lograr lo que sí te digo es que gente en verdad que te quiere virgo va a ayudarte en todo lo que emprendas pero yo veo que en esta relación que tienes poco a poco se va a ir dando tu progreso es una relación que empezó con muchos problemas con muchos chismes pero veo que si hay sentimiento y corazón de ambos vamos con los nativos de libra libra me de los libra vamos a ver cuatro de espadas en libro que te han hecho libros que tengo que hacerte baño de florecimiento a pero le das la espalda bendito dios cuando las cartas salen así yo saco tres cartas clase de tarot y esto es malo esto recontra malo pero está detrás tuyo estás dando la espalda quiere decir que hay un peligro detrás algo quieren hacerte pero esto es un amarre sentimental cuidado una mujer de tu pasado una malera quiere fregarte para que no seas feliz para que no logres mira tu éxito en el lado sentimental quiere quitar esta posibilidad y te va atacar solamente por el hecho de que no quiere verte feliz pero es una tanta de ex que son malas aquí sale el 6 de oros que marca que esta mujer mala sólo quiere plata de ti te saca plata no sé de repente tienes un hijo por ahí ahora cosecha la cosecha para ti acá hay una mujer que es en la cual tú miras y cambios que se vienen para ti libra que ese manita que ese manita libra vamos con escorpio escorpio las de espadas escorpio el rey de copas y escorpio acá es una mira dos personas mayores este no me gusta mucho porque simboliza al hombre mujeriego coqueto infiel y a la mujer tonta que le aguanta todo con tal de tener al hombre hay mujeres así si las hay le leo a cada rato tengo que estar requintando las para que reaccionen y tenga un poco de dignidad pero bueno ni así y veo como que encima de que le aguantan infidelidades sale el carro que marca que tienen entre parejas sus negocios la mayoría de las parejas que le leo tienen negocios y la pobretona la 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 mujer da pena a veces como que le aguanta todo para que no le quita tampoco su parte entonces aquí cuidado porque el hombre claramente estoy viendo nativo de escorpio como que quiere quitarte de alguna forma del trabajo ahora o del negocio para meter por ahí a disque gente nueva contra que no sea la amante vamos bien sale aquí la carta del cambio despierta escorpio despierta vamos con sagitario uy sagitario que pasó ay felizmente le das la espalda sagitario dice la salud de una criatura no está bien tu hijo algunos problemas de salud sales tú mirando a tu criatura pero cuidado con la brujería y la maldad porque parece que la ira que te tienen a ti está cayendo sobre la criatura o tu conducta de estar con uno y con otro o no que estoy solita estoy saliendo con este a no el vecino me mandó me pasó por ahí un regalito ay escucharán los casos que yo tengo de verdad es para meterme al teléfono y agarrar las acachetadas lo que sí sale la templanza sagitario esto indica corrige tu vida porque terceros como hijos pueden pagar tus culpas que no lo merece vamos con otro grupo el último y me voy a tomar mi desayuno vamos a ver veamos capricornio papeles noticias algo te vas a enterar tú quieres saber porque por ahí te han contado cosas que no sabes si son ciertas alerta por chismes dicen que el gato a veces por curioso cuac por ahí le dieron vuelta cuidado entonces sale el 2 de bastos problemas estas cartas cuando aparecen dicen promiscuidad no vaya a ser que por ahí estés saliendo con un pata que no le gusta cuidarse y pueda contagiarte de enfermedades venerias peligrosas alerta nativo de capricornio la salud sobre todo las damas de capricornio o también habla de que ha aparecido alguna enfermedad en el lado de capricornio que tiene que ser vista por el lado médico ojo cuando sale el ermitaño no es brujería está diciendo lado médico ojo en el lado del amor para el segundo y tercer de canato matrimonios que de verdad no les va bien y que veo que van a terminar muy mal pero bueno vamos con acuario vamos a ver si sale las de oros por aquí ahí está por aquí primer y segundo de canato están lleno de espadas unas un mes un mesecito bien tenso espadas noticias chismes comentarios y sañosos no les creas acuario cinco de espadas que significa enemigos acérrimos porque porque te ven soltera sin compromiso toda preciosa pero cuidado con el dos de copas que indica el amor de tu vida a tu costado que significado de copas pareja sentimientos amor de esposo novios amor leal aquí la trilogía que quiere decir la bendición sobre esta relación pero mira lo que crea alrededor estos son muchas maldades y cuando sale con el haz de espadas pregúntale a cualquier místico es mucho celos alrededor de acuario cuidado entonces porque parece que quieren de alguna forma bajarte la relación a punta de maldades acuario y por último nos vamos con piscis y me voy vuelo vuelo sale y con canción total ahí ahí con canción esto me llaman todos los días de las tarjetas hoy de verdad sale el sol sale el ma el ca el mago aquí claramente sale el loco el loco marca con toda sinceridad que vas a hacer un viaje porque la pareja está fuera del país como que la pareja está al otro lado del mundo y tú tú no sabes si este gringo si este extranjero te va va a ser bueno ahora para los que tienen su es un pareja que ha ido por delante a vivir fuera para abrir paso yo veo que no les va a ir mal acepten el reto sale la visa sale visa de trabajo y de amor de estudios pero cuidado porque el 3 de copas cuando aparece dice que alguien del lado familiar no quiere que te vayas y te va a bloquear a la mala solamente por envidia no dejes que nadie friegue tu vida sentimental o familiar o tu progreso piscis con concreción y sobre todo no mires atrás gente si no miran hacia atrás muchos triunfos van a tener mi teléfono 996 28 84 15 996 28 84 15 para citas privadas con un costo infórmate del costo y si ves este este correo este este mensaje yo te voy a hacer tu pequeño descuento no te preocupes ahora sí un beso muy grande hasta luego no te preocupes